Claro, por supuesto, es el cuidado de la producción. ¿Por qué? Porque la producción necesita del ambiente. Tenemos que buscar un equilibrio entre la producción y el desarrollo del ambiente. Dentro del ambiente tenemos un recurso vital como el agua, que es parte de la producción. Entonces, buscar ese equilibrio de sustentabilidad, de desarrollo con la naturaleza es importantísimo. Este programa apunta a la restauración en pequeños productores. Entonces, en materia de restauración, en materia de conservación, el Ministerio tiene diferentes acciones. Pero la articular específicamente con el área de agricultura familiar nos permite llegar a los pequeños productores y trabajar no solamente la restauración en lugares importantes donde se haya generado algún tipo de deforestación y que haya que intervenir, sino también concientizar y trabajar con ellos el valor que tiene la restauración y el valor que tiene de cómo producir en un criterio amigable con el ambiente. El valor lógico que tiene el hecho de hacer la reflutación con lo que son las plantas nativas, digamos, autóctono. Siempre, claro, estamos regenerando siempre con bosque nativo, ¿no? Es decir, Misiones tiene el último reducto de selva paranaense que es único a nivel global. Y lo que ha sido de la región Brasil, Paraguay y Argentina, Misiones quedó con el 1.600.000 y quedó como custodio de esa selva. Por lo tanto, regeneramos siempre con nuestro monte, con nuestra selva, ¿no? Y vincularlo con los productores es tan importante. Bueno, se habla de mil productores a los que quieren llegar, una llegada precisamente a toda la provincia. Por supuesto. Hoy convocado a los intendentes, convocado a productores, a los diferentes actores que tengan interrelación con ellos a través de Agricultura Familiar, Ministerio de Ecología, Agricultura Familiar, una fundación aportando estos árboles y trabajando en esa línea. Lógicamente que después tenemos otras líneas de trabajo de restauración, como puede ser el fuego, como puede ser vinculado al crecimiento de los municipios y también la necesidad de regenerar el bosque nativo. Son todos ejes diferentes. En este caso, lo que tiene que ver con la Agricultura Familiar. Lo cambio de tema rápido, Ministro, y lo consulto. Tema zero axis, ¿cómo sigue? Sabemos que siguen las acciones. Yo vengo monitoreando el trabajo de relevamiento que se está haciendo. El lunes hubo una primera reunión del equipo. Los secretarios están ocupándose de esa gestión, de esa agenda, e insistiendo, viendo que todos los actores estén relevando. Sabemos que tenemos un proceso en este mes de estar generando un relevamiento, verificar que esté funcionando, que esté yendo todo bien, para construir la información necesaria para luego analizar, ver cuál es la problemática y a partir de ahí empezar a tomar soluciones. ¿Se está buscando el diagnóstico para saber cuál es el paso a seguir? Siempre. Siempre necesitamos un diagnóstico para saber cuál es nuestro problema y en función de eso poder tomar la decisión. ¿La provincia puede ir en el camino, pensar en el camino que han tomado en otros lugares? ¿El ministro va a habilitar la casa, controlada, por supuesto? Y la verdad que, ¿cómo puedo responder a algo que no conozco cuál es el problema? No tenemos todavía un diagnóstico certero. Tenemos que ser serios, tenemos que tener datos. Nosotros somos, como te mencionaba recién, el último reducto de selva, el 52% de la biodiversidad de la Argentina. Por lo tanto, todo tema que abordemos en cuestiones ambientales tenemos que abordarlo con mucha seriedad.